Buenas noches amigos de Montería, nos encontramos aquí en el Centro Comercial Alameda del Sinú. Estamos revisando los aforos. El Centro Comercial presenta un aforo muy bajo, por eso lo estamos verificando. Pero encontramos en almacenes un sobrepaso en aforo, donde cuatro almacenes los cerramos con el equipo Heavy, que aquí nos está acompañando. De esta manera, el mensaje sigue siendo pedagógico, sigue siendo preventivo. Hoy, el manejo del coronavirus y la propagación de la pandemia está en tus manos. Por eso les pido a todos acatar las recomendaciones. Tenemos un pico y cédula que está establecido en la mañana par, en la tarde impar. Pero la responsabilidad de venir y de comprar y de hacerlo correctamente está en cada uno de los monterianos. También le hago un llamado estricto y claro a FENALCO, a la Cámara de Comercio, a los centros comerciales, a los comerciantes en general. También a los dueños de locales comerciales en los centros comerciales, donde la responsabilidad es directa de ustedes. Si bien es cierto, ustedes pueden manejar y ayudar a que la responsabilidad sea colectiva, también sigue siendo individual por parte de ustedes para controlar el aforo, para controlar el pico y cédula y para atender, después de seis de la tarde, a que no se sobrepase el aforo. Por eso, y de esta manera, creemos que vamos a controlar muy bien la pandemia. Son momentos quizás complejos que estamos viendo en el mundo. Vemos el reflejo de Europa, vemos el reflejo de Estados Unidos, vemos lo que pasa en otras ciudades en Colombia. Y en la nuestra, si no hacemos lo correcto y lo necesario, de manera responsable, tendremos que tomar medidas mucho más estrictas. Por eso, amigos de Montería, les pido autorregulación, les pido protegerse, les pido autocuidado, les pido no dejar de usar la mascarilla, lavarse muy bien las manos y siempre, siempre distanciamiento físico. ¡Gracias!